Hola YouTube, soy Invo. Varias personas me han preguntado por qué no he subido algún video en español de algún tutorial. Y pues bueno, hoy haremos eso. Lo que haremos el día de hoy, básicamente, para aquellas personas que tengan el modem 2Wire y estén usando alguna conexión inalámbrica, trataremos de optimizar esa conexión. En dado caso, que sea un poco lenta o se corte. Antes de comenzar, chequen que su modem en sí no esté cerca de algún tipo de aparato electrónico, como un televisor, un estéreo, la computadora. Y también chequen que no esté sobre alguna carpeta o algún tipo de alfombra. Esto es porque este tipo de objetos crea interferencia electromagnética en su conexión. Y eso puede interferir. Así que, ok, con eso dicho, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la IP de su modem, la puerta de enlace. Así que vamos a ir asumiendo que tienen Windows Vista. Los que tengan Windows XP, les pondré en la descripción los procedimientos. Ok, nos vamos a ir al menú de inicio y de ahí vamos a darle clic en todos los programas. Ok, seleccionan eso y se van a accesorios. Ahí van a encontrar la opción símbolo de sistema. Le dan clic a ese y los va a traer al comando de su computadora. Símbolo de sistema en español. Vamos a escribir el menú, bueno, comando IP, C-O-N-I-F-I-G. IP config. Le van a dar Enter. Esto les va a traer información sobre su modem. Les puede traer así la dirección IP, la máscara de su red, la puerta de enlace, la predeterminada. Ahora, es la que ocupamos, la puerta de enlace, 192.168.1.254. Ok. Cerramos el símbolo de sistema. Y vamos a abrir una página de internet. Así que nos vamos y vamos a Firefox. Ok, se van a su barra de direcciones y escribimos los números, 192.168.1.254. Le dan Enter. Esto los va a llevar a su interfase de su modem. Una vez aquí adentro, van a irse a la pestaña Home Network hasta arriba. Le dan clic. Y después seleccionan Wireless Settings. Ok. Les va a pedir la contraseña. En caso que no tengan, simplemente créanla. Dense una pista. Y continúen. Ok. Una vez que entramos, el nombre default, bueno, el nombre predeterminado de su conexión, va a ser la palabra infinitum y los últimos dígitos de su número de serie, del modem. Primero que nada, cambien el nombre de su conexión por algo más que quieran. En este caso yo lo haré con... La tengo como Invo. La cambiaré a Invo3. El canal. El canal no importa. Entre más alto sea el canal, no significa que mejor será su conexión. El canal básicamente significa que si tienen algún tipo de teléfono inalámbrico o aparatos inalámbricos, pueden estar utilizando el mismo canal para su conexión. Y esto puede causar problemas o interferencia. Si ese es el caso, les recomiendo que lo cambien ya sea a 6 u a 8. O prueben con los diferentes canales hasta que alguno les funcione. Ok. Vamos a bajar. Y bueno, vamos a habilitar la seguridad de la conexión inalámbrica. Ahora, realmente no importa si ocupan web o WPA. Eso es algo de decisión de ustedes. Está bien. Yo uso web porque donde vivo realmente no hay gente que sepa mucho de computadoras que pueda robarse mi conexión. Ahora, van a cambiar la contraseña que tiene predeterminada y van a usar una personalizada. En este caso yo voy a poner... Ok. Vamos a poner algo bien simple. Tienen que ser números, 10 dígitos. Y ahora, la corriente, el poder. Dependiendo de qué tan lejos están de su computadora o del módem, es recomendable que la pongan a ese nivel. Si solo se mueven en el mismo cuarto, si la ponen en 4 o 5 está bien. Pero si la usan de cuarto a cuarto, es recomendable que la pongan a más de 7 u 8. Ok. Vamos a salvar lo que hemos hecho. Si están conectados, si están conectados, van a perder la conexión porque su módem está detectando otra configuración. Ok. Ahora, ya que hice esto, básicamente creo que ya está. Se van a ir al menú de inicio. Se van a ir a conectar a... Y van a buscar su nueva conexión. En este caso, aquí está la nueva, Invo 3. Se conectan. Les va a pedir su nueva web. La Wire Equivalent Privacy. La protección equivalente a conexión de Ethernet. Y van a poner su contraseña. Ya tengo sueño, yo creo. Ok. Conectamos a Invo 3. Y eso debería ser todo. Van a estar... Deberían ser capaces de conectarse y tener una mejor conexión que la que tenían anteriormente. Y ok. Pueden checar que funciona de nuevo. Traten de ver otra página. Miren. Como nueva. Bueno, si tienen algún tipo de dudas. Me pueden hacer una pregunta.